El líder Rio Euronimph es un líder hecho a mano, diseñado específicamente para las técnicas de pesca con ninfa europea. El líder viene en una medida y tamaño. Presenta su sección del bat en color blanco opaco, como se puede ver aquí. Esta sección tiene nueve pies de largo tenida de blanco opaco. Lo que esto permite es una gran visibilidad cuando se pesca contra un fondo oscuro como árboles o arbustos, o en condiciones de luz pobre, contrastando el blanco contra lo oscuro. Atado a la parte frontal de la sección del bat, hay una sección de dos pies de material Rio Chutowns Indicator Tippet. La sección del bat y el tippet están unidas y tendremos una parte de dos pies con material de tippet indicador. Y como se puede ver, este material alterna entre el color rosa brillante y un chartreuse brillante. Cambia de color cada ocho pulgadas, de manera de ofrecer una gran detección del pique cuando se está pescando. En la punta del tippet indicador hay atado un anillo de tippet, de modo de poder añadir a él su propio material de tippet o fluorocarbon. Y dependiendo de la profundidad a la que se pesque, ataré el largo apropiado de tippet. Así que este líder tiene en total un largo de entre 11 y 12 pies. El bat se afina hasta un 0x y el tippet indicador es de 2x de diámetro. Esto es entonces el líder Rio Euron Nymph.